Ya tenemos nueva Comisión Europea, al menos la que se ha propuesto. Es decir, que a priori ya sabemos los nombres, países y grupos políticos que tendrán más influencia en áreas como inmigración, política exterior, industria, vivienda o medio ambiente, donde de hecho se espera que esté la actual vicepresidenta de España, Teresa Rivera, en lo que sería uno de los cargos con más poder de la Comisión Europea. Y aunque estos comisarios aún tienen que aprobarse, lo más probable es que la gran mayoría se confirmen en las próximas semanas. Y a partir de ahí, estos comisarios tendrán poder e influencia en la toma de decisiones de la Unión Europea hasta finales de 2029. Por tanto, es el momento perfecto para ponernos al día, porque ¿quiénes son estos nuevos comisarios que van a gobernar en parte la Unión Europea? ¿Qué carteras se han creado y qué países y grupos políticos se han hecho con ellos? Y otra duda más, ¿de los 26 comisarios nuevos, quiénes podrían no pasar el examen necesario para ocupar el cargo? Hoy en el Viejo Continente respondemos a todo esto. Como ya sabrás a estas alturas, la Comisión Europea viene a ser como el gobierno de la Unión Europea, ya que es esta la institución que propone y ejecuta las normas de la UE. Y aunque luego estas normas las moldean instituciones como el Parlamento Europeo o el Consejo, donde están los ministros de los gobiernos, al final la Comisión Europea es quien lleva gran parte del timón, siendo su figura más poderosa su presidente, que actualmente es Ursula von der Leyen. Eso sí, la plana mayor de la Comisión Europea se compone de 27 comisarios en total y cada uno procede de un país diferente. Es decir, que cada uno de los gobiernos nacionales elige a una persona para el cargo de comisario. Y luego ya se van repartiendo los temas que trabajará cada uno, teniendo en cuenta la importancia de los países y los resultados de las elecciones europeas. Ahora bien, cabe matizar que en la teoría los comisarios deben actuar con independencia de sus países y deben trabajar para el interés común de la Unión Europea. Aunque luego algunos actúen en momentos determinados para beneficio propio de imagen o por cuestiones ideológicas. Como cuando Breton, el anterior comisario francés, arremetía contra Elon Musk o como cuando Vareli, el de Hungría, mintió diciendo que se cortaban los fondos europeos a Palestina. Por tanto, sí, el reparto de las carteras a los comisarios es negociación y estrategia pura y dura. Ahora lo verás. Eso sí, una vez que von der Leyen ha presentado a los nuevos comisarios, estos tendrán que pasar como una especie de examen en el Parlamento Europeo. Esto es muy sencillo de entender. Imagínate que tú eres el comisario elegido por tu país y que te han dado la cartera de justicia. Bien, pues tendrás que pasar un examen oral ante los eurodiputados que trabajen específicamente en el tema de justicia. O sea, los que están en la Comisión Parlamentaria de Justicia. Y el examen oral sirve para que los eurodiputados evalúen a los comisarios propuestos en base a varias cosas. Como su compromiso con el cargo, su independencia, su conocimiento sobre su cartera y sus habilidades de comunicación, por ejemplo. Y, ojo, cuidado. Aunque de primeras uno pueda pensar que estos exámenes son fáciles, o sea, como un mero trámite para dar la sensación que el Parlamento Europeo hace algo, realmente no es así. De hecho, desde el año 2004, el Parlamento ha rechazado al menos a un candidato en cada nueva Comisión Europea. Y en total ha habido en la historia siete comisarios propuestos que no aprobaron ese examen oral. ¿Y qué sucede en esos casos? Pues que si el comisario rechazado es del país de Karimlandia, por ejemplo, pues este país tendrá que proponer a un nuevo comisario, que también tendrá que pasar por ese examen oral. Vale, pues con esto, claro, ahora sí ya podemos meternos de lleno en la nueva Comisión Europea propuesta por Ursula von der Leyen. Von der Leyen le pidió a cada país de la UE que propusiera dos candidatos para los puestos de comisario, a un hombre y a una mujer, siempre con la intención de hacer la Comisión Europea lo más paritaria posible. En cuanto a los países, lo habitual es que Alemania y Francia, los dos más grandes de la UE, tomen los puestos más importantes. Sin embargo, este año la situación es un poco diferente. En cuanto a Alemania, aunque se ha vuelto a llevar la presidencia de la Comisión Europea a través de Ursula von der Leyen, lo cierto es que Olaf Scholz, el canciller alemán, es visto como una figura débil que probablemente perderá su cargo el año que viene en las elecciones alemanas. Y respecto a Francia, tampoco es que se encuentre en su mejor momento, ya que tras la derrota de Macron en las elecciones europeas y nacionales de este año, el presidente francés se encuentra en una posición más débil. De hecho, por parte de Francia, todo parecía indicar que su comisario volvería a ser Thierry Breton, el que ha sido comisario de interior durante estos cinco años y que tanto juego ha dado metiendo caña a grandes plataformas, en concreto a Twitter y a su dueño Elon Musk. Sin embargo, Breton y Von der Leyen no se llevaban nada bien y de ahí que muchas veces Breton haya actuado por cuenta propia en nombre de la Comisión Europea, lo que ha llevado a generar alguna que otra polémica. Por ello, finalmente, Francia propuso como su candidato a Stéphane Seyugné, el actual secretario general del partido de Emmanuel Macron. Y Seyugné se ha hecho con la vicepresidencia de Estrategia Industrial, uno de los cargos más importantes. Ahora bien, si hay un país que ha sacado oro de esta propuesta de nueva comisión, ha sido España, ya que su candidata, Teresa Rivera, que es la actual vicepresidenta del gobierno español, obtendría la vicepresidencia de Transición Justa, Limpia y Competitiva, pero que será principalmente de competencia, una de las más poderosas, al encargarse de asuntos como ayudas estatales o normas antimonopolio. Y a través de ahí podré influir en asuntos como clima y energía. Pero, ¿y qué pasó con Italia? Pues que el gobierno de Meloni propuso a Raffaele Fitto, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, y éste obtendría la cartera de cohesión y reformas, un rol clave para promover reformas en la UE, aunque luego éstas tarden la vida en efectuarse si es que llegan a hacerlo. Eso sí, más allá de los cuatro países más grandes de la UE, hay otros que también han pillado buen cacho. El caso más claro es el de Estonia, con Kaya Kalas, la exprimera ministra, que sería la alta representante para asuntos exteriores y política de seguridad. Es decir, que sustituye a Borrell y Kalas pasaría a ser la jefa de la diplomacia de la UE, un rol que desde Estonia se coge con muchas ganas por su hostilidad a Rusia. Además, Finlandia con Henna Birkunen obtendría la vicepresidencia de Seguridad y Soberanía Tecnológica, y muy seguramente lidiará con asuntos que tengan que ver con Rusia. Y en una línea similar va Lituania, que con Andrius Kubilius se haría con la cartera de defensa y del espacio, un cargo totalmente nuevo. En cuanto a la migración y los asuntos internos, sería Magnus Brunner, austríaco, quien lideraría esta cartera. Lo cual es bastante sorprendente, ya que la trayectoria de Brunner ha sido económica, básicamente. Pero bueno, mientras que algunos países han obtenido carteras muy jugosas, también está la otra cara de la moneda. Porque aquellos países que se opusieron a la candidatura de VonderLegend han sacado mucho menos provecho. Siendo el ejemplo más claro el del húngaro Oliver Varelli, que obtendría la cartera de salud y bienestar animal. Algo muy aleatorio, la verdad. Evidentemente, tan solo te he destacado a unos cuantos comisarios, porque si no, el vídeo se nos hace eterno. Y además, es que puede que no todos acaben siendo confirmados para sus cargos. Así que vamos con la última parte del vídeo, porque ¿cuáles son los nombres que podrían no pasar ese examen en el Parlamento Europeo? Y otra cosa más, en términos generales, ¿quiénes ganan con esta nueva Comisión Europea y quiénes pierden? El primero que apunta a no ser nombrado es el húngaro Varelli, que en 2023 no solo la lió con la cuestión de Palestina, sino que también llamó idiotas a los eurodiputados. Además, otras figuras, como la eslovena Marta Kos, que se ocuparía de la cartera de ampliación, no es seguro que se confirme, ya que dimitió como embajadora en Alemania y Suiza tras acusaciones de mala gestión. Bélgica podría ser otro de los países que sufra un varapalo, porque su candidata, Hadi al-Habib, para ayuda humanitaria, gestión de crisis e igualdad, podría no superar el examen. En su caso, la polémica está en que, durante su etapa como periodista, hizo un viaje a Crimea financiado por Rusia. Y otra que podría caerse de la nueva comisión sería la búlgara Ekaterina Zajarieva, que se vio envuelta en un escándalo en 2018 relacionado con la venta de ciudadanías a inmigrantes. Ahora bien, al ser justamente tres mujeres las que más están en el punto de mira, habrá que ver si los eurodiputados tiran para atrás estas candidaturas, ya que esto podría hacer que hubiese aún más hombres que mujeres en la nueva comisión, algo que muchos en el Parlamento Europeo quieren evitar que suceda. Pero bueno, más allá de esto, vamos con la pregunta del millón, porque ¿quiénes pueden salir contentos de esta nueva comisión y quiénes no? Pues, a ver, claramente los países bálticos son los más beneficiados, llevándose carteras relacionadas con la seguridad y defensa de la Unión Europea, un tema que seguirá siendo relevante en los próximos años, sobre todo en esos países. Por debajo estarían los ibéricos, ya que la española Rivera se llevaría un puestazo y Portugal, con María Luisa Buquerque, ocuparía la cartera de servicios financieros, otra muy importante. Otros países que también tienen jugosas carteras son Austria, con el tema de la inmigración, e Irlanda, que no lo he mencionado antes, pero que obtendría la cartera de justicia y estado de derecho, con Michael McGrath. Y ya, en cuanto a grupos políticos, el claro ganador es el Partido Popular Europeo, que de los 27 comisarios, 14 pertenecen a su grupo político. Y además, aunque Reino Europe, el grupo de Macron, salió mal parado de las elecciones europeas, lo cierto es que tendrá 5 comisarios, nada mal. Y en cuanto a los países que más salen perdiendo, claramente es Bélgica, que pasa de ocupar la cartera de justicia a ocuparla de gestión de crisis e igualdad. Porque, aunque estos temas pueden parecer importantes, lo cierto es que, en cuanto a igualdad, seguramente habrá menos énfasis que en la legislatura pasada. Y respecto a la gestión de crisis, seamos sinceros, cuando haya alguna movida gorda, veremos a Von der Leyen actuar en nombre de la comisaria de gestión de crisis, por lo que ésta quedaría muy opacada. Y bueno, esto sería el resumen de cómo pinta el panorama de momento de la nueva comisión europea, porque habrá que ver si todos estos cargos se confirman. En teoría, Ursula von der Leyen espera tener su equipo formado para el 1 de noviembre, pero no se descarta que esto ocurra finalmente en diciembre. Y mientras se van confirmando los diferentes comisarios, quiero que me dejes en comentarios tu opinión sobre el reparto de carteras. Según tú, ¿quién gana más con esta nueva comisión europea y quién pierde? Te leeré en los comentarios y si el vídeo te ha sido útil, compártelo, dale a like y suscríbete para apoyar este canal donde te mantendrás actualizado sobre Europa y la Unión Europea. Muchas gracias a todas las personas que cada mes me apoyáis en Patreon, que ayuda mucho y nada más. Hoy al final del vídeo no te lo voy a cortar porque me...